Life on Estate de Jungkook de BTS fue una experiencia inmersiva, con actuaciones cautivadoras, compromisos conmovedores con los ARMY y palabras de aliento de RM mientras J. Hope y Jimin animaban virtualmente. Jungkook presentó la película Golden Closet en Budapest en la exhibición en vivo después de una pausa de cuatro años de su serie exclusiva. Explore los emocionantes aspectos más destacados de este evento inolvidable que resonó profundamente entre los fanáticos. Golden, en vivo en el escenario, la película Golden Closet de Jungkook regresa a Budapest después de una pausa de cuatro años. Jungkook, adornado con un clásico denim azul, una camiseta blanca, una chaqueta de cuero negra y botas de combate, ocupó el centro del escenario en medio de los fervientes aplausos de ARMY, estableciendo el tono para una actuación eléctrica. Sus comentarios de apertura, que expresaron gratitud y entusiasmo, conectaron instantáneamente con la audiencia, mostrando su entrañable relación. El concierto contó con un setlist diverso, que iba desde temas llenos de energía como Yes or No hasta interpretaciones emotivas de Somebody y Closer to You, donde las encantadoras expresiones y movimientos de baile de Jungkook cautivaron a la multitud. Sus actuaciones en solitario fueron recibidas con inmensos elogios y adoración por parte de los fans, quienes lo aclamaron como, Jeon Jungkook, y, Jungkooki, mostrando su apoyo inquebrantable durante todo el programa. En particular, las interacciones sinceras de Jungkook, incluidas las menciones de los apodos cariñosos de su madre y los fans, agregaron un toque personal, solidificando aún más el vínculo entre él y los ARMY. Desde compartir historias detrás de su álbum Golden hasta momentos sinceros capturados en la película Golden Closet Film, GCF, filmada en Budapest, los fanáticos pudieron disfrutar de una visión íntima de la vida y el proceso creativo de Jungkook. Mira la película Golden Closet de Jungkook en Budapest aquí. Mientras Golden, life honestas de Jungkook se llevaba a cabo en Seúl, surgieron especulaciones sobre la asistencia de los miembros de BTS. Incluso antes de que comenzara el evento, los internautas estaban entusiasmados al ver al líder RM entre la audiencia, sonriendo con orgullo. Cuando concluyó la presentación, RM elogió a Jungkook con elogios. Además de este apoyo, RM publicó un vídeo de la actuación teatral de Jungkook en su Instagram. Así fue la entrañable interacción entre Jungkook y su ídolo Jung de RM. A pesar de que no todos los miembros estaban presentes, los ARMY se conmovieron al ver a J. Hope participando en el chat previo al show a pesar de su servicio militar. Jimin también participó durante la transmisión en vivo, dejando comentarios similares a las reacciones de los fans. Sumándose al sentimentalismo, Jungkook interpretó Magic Shock de BTS durante el BIS, preservando las voces de Suga, Jin, V y otros, provocando una respuesta sincera de los fans. ¡Suscríbete al canal!